Gracias por ver el video. Un cambio radical aquí en Cuba. La Cuba que yo quiero transita por el marco de la democracia y el derecho. Yo no estoy de acuerdo con el sistema de Castro. Quiero que haya cambios. Me gustaría una sociedad donde todos participemos activamente y ya debemos de hablar de una tercera persona y empecemos a hablar de una primera persona, de una posición más contundente, más activa, para una sociedad más justa. Bueno, yo pienso que en Cuba tiene que haber un cambio en todas las esferas. Yo lo que pienso es que el general presidente, ya lo digo todo, que nada sirve, que nada funciona. Exijo como ciudadano de este país un cambio total. Un cambio radical para los Castro. Yo expreso mi inconformidad con el régimen, con esta dictadura que tiene el pueblo de Cuba hace más de 50 años. El cambio que yo quiero para mi país es solamente que exista igualdad de derechos para todo el mundo, que todo el mundo tenga la misma posibilidad. Es un país que necesita un cambio radical total. En Cuba necesitamos un cambio ya radical. Me hicieron las pruebas para ingresar a la vocacional de arte. Y cuando fui a ingresar, el director me dice que si no doy 130 dólares no puedo entrar. Primeramente, elegir a un presidente. Pero como bien escuché en estos días, debe ser con el consenso de la nación. Yo demando que los Castro abandonen el poder. Más que un cambio de gobierno o de sistema, yo quiero la formación de cubanas y cubanos valientes, dignos, cultos, que no permitan que en el futuro el horror comunista se vuelva a repetir en nuestra patria. Lo primero que quisiera que hubiese en mi país serían erecciones libres y democráticas. Que se acabaran los liderazgos para que todos los ciudadanos del país conocieran verdaderamente sus derechos y no tuvieran necesidad de ningún líder que los adoctrinara. Yo lo que necesito es un cambio para Cuba total y que el pueblo de Cuba tenga libertad y felicidad para todos los jóvenes de Cuba. ¡Suscríbete al canal!